¡Suscríbete al canal! Pero la razón es que lo compré. Le falta la otra cosita de aquí, pero bueno, dije, no importa. Así me lo llevo porque a mí lo que me interesaba era esto. ¡Vean! Vienen cosas de Barbie. Todo esto por $5 se me hizo un muy buen precio porque se ve que vienen un montón de cosas. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a ver exactamente qué viene aquí. Porque les digo, yo no pude ver ahí. Nada más vi que venían cosas de Barbie. Dije, no, sí me lo voy a llevar. Así que pues me lo traje. Así que vamos a ver juntos qué nos sale en esta caja de tesoritos de Barbie. Y bueno, voy a sacar estas cosas primero porque creo que están ahí aquí estorbando. Y son estas. No sé qué son. Dice aquí Made in Thailand. No estoy segura qué son estas cosas. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios porque realmente no tengo idea qué son. Pero vienen cuatro. Son estas dos chiquitas. Así como, parecen como si fueran de red. O sea, vienen estas dos largas y dos más pequeñas. ¡Ah, ya! Creo que esto va así. ¡Sí, vean! Ok, sí. Ya lo averigué. Yo dije, ¿para qué son? Sí, vean, son este. Como camitas para la Barbie. Como para la playa. ¡Qué padre! No tenía idea qué eran, pero vean qué padrísimo. Ok, eso vienen esas. Es que vi que tenían como un agujerito y dije, ¡ah, a lo mejor ahí van! Y sí. Ok, y luego viene esto que es como un case. Básicamente como este grande, pero en chiquito. Nada más que se centra la B de Barbie. Y vamos a ver si lo podemos abrir. Sí, sí se abre. Vean, es un belicito. Viene una almohadita. Y esto dice Mattel 1987. Es una almohadita para la cama. Viene un sombrerito. Viene un delantal. Sí, sí, un delantal. Vean, este va así sobre la Barbie. Y luego va esto acá. Este es de la Ice Cream Shop. Del set de la Ice Cream Shop. Vean, es un delantal. Y aquí dice de la Ice Cream Shop. Viene este que dice California. Y es un, este, un visor. Viene esto. Esto creo que podría ser como para hacer algún pastel o algo así. Pero funciona como para que sea un juguetito de, para los Hellys. Y en un cepillito. Que este creo que podría ser de My Little Pony. Podría ser. Viene esto que dice Sweet Dream. Este dice... Esquad, Hong Kong. A ver, vamos a ver si abre. Sí, sí abre. A ver, sí, sí abre. Ah, vean, miren cosas de otro. Ok, so viene esto. Que es una bolsita. Y vienen... ¿Qué es esto? Vean, son como tarjetitas y cositas que vienen nada más. Como papelitos así. Dibujitos. ¡Qué bonito! Ok, so viene eso. Un belicito. Viene esto. Algo así como... Como una caja registradora. ¿Puede ser? Un cepillito. Digo, no, un cepillito. Un espejito más bien. Un espejo. No es de Barbie. Viene un sombrero. Y eso está chistoso. Se ve, es como de plástico. Vamos a ver. Viene un... Un refresco. Le falta el popote, pero viene un refresco. Una bota. ¿Hay algo adentro? No, no, nada más está pesada. La sentí pesada, pero no, no trae nada adentro. Solo es una bota. Viene este, que este creo que también es de My Little Pony. Este sí creo que es de My Little Pony. Viene un zapatito como de ballet. Viene esto. ¡Ay, esta qué bonita! Vean, esta viene siendo como para un antifaz. Para alguna fiesta de disfraces. Este es súper lindo. Viene esto. Es como que del mismo set de este. Viene este, que es una... Para... ¿Tenis? Un zapatito de Ripple. Un... ¿Qué será esto? Un shampoo, a lo mejor. ¡Ay, vean este qué bonito! Este viene siendo un arreglito, así como para poner en alguna mesa. Pero este realmente es de cerámica. Este no es como que de Barbie, pero yo creo que lo tienen en la casita. Y está bonito, lo voy a poner yo también ahí. Y vean, viene una cámara este para grabar. Una cámara así como una camcorder. Viene un cancho. Un tenis. Voy a tratar de poner los zapatos acá juntos, pero si me salen pares, los encuentro. ¡Ay, vean este qué padre! Es un tachón. Para jugar este soccer. Este está padrísimo. Viene un plato y otro plato. Este está muy bonito, vean. Un zapato. Una tacita. Vamos a ver qué voy para acá, para que vean dónde estoy sacando. Una... Un belicito. Yo me acuerdo que yo tenía de estos cuando estaba pequeña. Eso es mi acuerdo. Vienen unas botas. A ver, en esas sí las saqué las dos al mismo tiempo. Unas botitas. Una muñequita. Un gorrito. Este creo que es de LOL Surprise. Parece. Creo que es de LOL Surprise. Miren unas botas a ver estas. Ah, no. No son iguales. Pensé que eran iguales, pero no. Es diferente color. Es como transparente y esta no. Las voy a poner aquí. Un sombrerito. Una cacerolita café. Me encanta este tipo de vasijitas para Barbie. Ahí vean, viene esta también. Y viene el sartencito. Me gusta este set. Está muy bonito. Ay, ya se me ha pegado. Trae una pluma. ¿Qué ando haciendo una pluma de pájaro ahí? Vean, trae una pluma. Este... Ah, era esto lo que traía plumas. Vean, trae plumas pegadas. Dije yo, pues ¿de dónde están saliendo plumas? Una como tipo bolsita. Me licito. Este. Este está muy bonito. De hecho, de este, si recordarán, yo tengo uno en mi casita de Barbie. Así que qué padre. Ya encontré un compañero. No sé si será del mismo tamaño o es más pequeño, pero... Y a lo mejor estos son del mismo set. Porque vean, es como que el mismo color. Creo que es del mismo set. Qué padrísimo. No, entonces ya tengo el set de vasijitas así. Genial. Tengo un... Ah, uso un refresco. Ay, vean, viene otro tachón. Vean, qué padre. Estos están muy padrísimos. Viene otra tacita. Al igual que la otra que me salió, pero en otro valor nada más. Un azul, una amarilla. Una mesita. Súper chiquita. Ah, esta podría ser dejeza. Una raqueta. Creo que ya me había salido una raqueta. ¿Dónde la puse? No, la verdad. No sé dónde la puse, pero... Aquí está. Es que es blanco y no la veía contra la mesa. So, me salió el set de la raqueta. Qué padre. Unos ganchos. Un plato y otro plato. Ay, vean, este es como este. Salieron dos de esos. Están muy bonitos esos. Viene este transparente. Viene una bota. Un zapato. Ah, dije que los zapatos los iba a poner acá. Ya se me andaba olvidando. Vamos a ponerlo acá por si se nos sale el otro. Bueno, viene otro zapato. Ah, este yo pensé que estaba apachurrado, pero no. Es que este es como tejido. No se alcancen a ver, pero vean. Es como de piel. Qué chistoso. Vienen unos binoculares. Un zapatito. Este qué bonito. Creo que tengo unos como esos, pero rojos. O negros, no me acuerdo. Ah, vean, sí viene el otro. Ay, qué padrísimo. Sí viene el otro. Estos. Que son para... Skating. ¿Cómo se le dice skating? No sé cómo se le dice skating. Y viene otro set. Ah, qué padre. Ah, son diferentes. ¿Son diferentes? Sí, son un poquito más grandes nada más. Viene unas botitas. A ver, vamos a ponerle botitas acá. Una botita blanca. Viene un tenis blanco. Ah, ¿este es este? No. No, no, es el mismo. Acá están otros. A ver, vamos a ver si estos sí son. Ah, sí. Estos sí son. Ok. So, este... Creo que es este. A ver. No, este es de este. Y este es de este. Ahí está. Son como los dos blancos, pero vean, estos son como más blanco, blanco, más fuerte. Y estos son como más claritos. Sí, qué bonito. Pero son estos dos. De hecho, el molde todo es exactamente igual. Nada más varía que estos son como más blancos. Y aquí veo dos más. Vean, son estos. Este está despintadito de las cintas, pero bueno, no importa. Aquí está este. ¡Ah, no es igual! Pensé que ya me había salido, pero no. Vamos a seguir intentando. Viene esto del Ice Cream Shop. Es como un menú, supongo. Este es del mismo que este. Es del mismo set. Del set de hacer... Del set de hacer nieves. Viene otro par de ganchos. Viene una palita para hacer de comer. ¡Viene otro par de ganchos! 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 Esas son nieves, y esos son como así nieves y esos se pueden intercambiar, vean, se saca la nieve del conito, son nieves, y estas eran del mismo set, como les digo, de este, del ice cream shop, porque un día lo encontré completo, si recordarán, por aquí en el canal habrá un video de eso, la verdad no recuerdo hace cuánto lo grabé, y viene esto, ay vean, aquí están los zapatos, ok, eso viene estos, que padre, ok, eso vienen los amarillos, rubac amarillos, esos están geniales, vienen esos, y vienen los verdes, ven, vienen los amarillos y vienen los verdes, que padre, pensé que no me iba a salir, ok, viene la otra bota de esta, si viene, esta es de esta, y nada más falta que nos salga la de esta, vamos a ir haciendo por ahí, viene un cepillo, 1890, es un cepillito, un peine, un zapatito, este es el otro, ya lo vi, si, vienen unos tenis, tenis en azul, una jarrita, este creo que podría ser como un menú, cepillo, otro cepillo, un peine y un cepillo, este es como un brochecito, en forma de paleta, viene otra raqueta, vienen tres raquetas, ah, es diferente a estas, si vean, estas dos son set, y esta es diferente, vean la parte de abajo, inclusive la de arriba es diferente, vean, que más, que más, vienen estas botas, en verde, de arriba es diferente, vean, que más, vienen tres raquetas, así que pusieron los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unos tenis en azul, unos lentes, un cepillo y otro peine. Los peines cepilloso y no marios. ¡Ay, vean! Las carnes para la hamburguesa. Esas están geniales. Esas me gustaron. Y viene un pan, un baguette. ¿Vienen unos tenis en blanco? ¿Son iguales? Sí, creo que sí. No sé. No, no son iguales. A ver. No, creo que este y este son iguales. Este no. Ah, este es de este. Ok. Así vienen los dos pares, como quieran. Viene este y viene este. Una calculadora. De estas tengo una exactamente igual. ¿Ven qué padre que me salió otra? Me encanta este tipo de cositas así como electrónicas de antes, de Barbie. Se me hacen geniales. Y vean, viene este que es como un librito de ciencias. Este está padrísimo también. No, me hace un cartoncito, pero me gustó. Y vean, viene una piña. ¡Qué padrísimo! Viene una piña. Vienen unos refrescos. Unas suaditas. Vienen platos. Dos platitos de diferentes tamaños. Ah, este es igual a ese. Otro, así como perfumito o algo así. O bronceador, no sé. Ah, vean, este es como para la escuela también. O sea, a lo mejor este podría ir con este. El libro de ciencias y en la hoja para que escriban. La mochilita. ¿Esta abre? No, no abre. Ah, sí, sí abre. A ver, a lo mejor podemos... Ah, esto a lo mejor es... A ver, sí, vamos a poner ahí las cosas para la escuela. La mochilita. La mochilita. discounts, couldata, ok. Vamos a poner ahí las cosas para la escuela. Estos son pares Son estos en amarillo Sucio Un pedacito de tierra Pero vean son así Estos son también un par Este también es par Si vieron que hay un montón de pares Este también es par ¿Viene un jabón? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí viene la otra de estas ¿Dónde está la otra? Sí venía, yo me acuerdo De estas sí me acuerdo que venía por ahí No sé dónde Acá está, acá está, acá está Sí, vean Las de ballet A veces sí me acordaba que venía Viene otra de estos Otro colito Una zonaja para los bebés Esto, como un espejito Este no estoy segura que es Traigo las uñas asquerosísimas Pero se estoy viendo Y cada vez que me las veo Me da más y más vergüenza Pero es que estoy agarrando Pueras cosas Pues qué puedo hacer Vean, vienen estos Que son este también Unos zapatitos Y vean, pinos como puntitos Enfrente, qué bonitos Un cepillito Viene una Como para el cabello Una bandita Y esto no sé qué es Mejor para hacer deporte Estos Vean estos, qué bonito Tienen como un moñito Y son así como perlados Este, no, este no es igual Estoy tratando de ver Si hay más pares Pero creo que ya no hay más pares Ah, sí, acá está otro par Vean, este y este son pares Ahí está Este también es un par Este también es un par Estoy como que de repente Ya vi más pares Primero no veía Y luego ya los vi todos Este también es un par En rojo Un, ah Como bloqueador solar A lo mejor Un biberón Aquí está otro par Son como en blanco En rosa transparente Otro plato Otro par De tenis Tenis blancos Vienen estos Son unos Este Vean, esos traen como un moñito Aquí enfrente Qué padre detalle Son unos zapatitos En negro Y traen como un moñito Esta que es como una corona Vienen estos en morado Vienen un montón Yo pensé que ya no venían pares Y ya estoy sacando un montón de peces Vienen estos que son como color oro Así como metálicos Así como metálicos Estos Un amarillo Y creo que ahora sí ya son todos No, ya vi otro Eso no lo veía Porque está como bien Este Igual a la caja Vean Vienen estos planos Eso es el caso como de Skipper Y ya encontré otra Sigo viendo Y sigo encontrando más Vean estos Aquí están Otras Rosita Y así como que ya no hay Ya no hay Y luego encuentro otro A otra cucharita Ya estos ya no son Ya no tienen par Todos estos son diferentes Pero sí Esos ya fueron los últimos Y eso ya fue lo último Que venía en la caja Pero estuvo súper bien Esta caja Por 5 dólares Está genial Aparte la caja me sirve Para guardar cosas Les digo Este lado le falta la cosita Pero de estos Como para el cierre Pero no se abre Porque así la tenía Y no se abre Pero vienen cosas muy padres Venían un montón de zapatos Esos están geniales Definitivamente Esos están geniales Me encantaron también Estos Están padrísimos Pero Déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mis favoritos Fueron estos Porque les digo Ya tengo uno Tenía uno Y pues que padre Que creo Es posible Es posible que haya encontrado Y ahora sí El set Porque ya encontré El mediano Y el más chiquito No sé si el otro Es de ese tamaño O es más Más grande Espero que sea más grande Porque si es más grande Este video te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Esta caja estuvo genial Genial Espero tener suerte pronto Y encontrar más Pero les digo Yo sé que luego me dicen No has hecho videos de Barbie De accesorios de Barbie Pues es que si no encuentro No puedo hacerlos Mucha gente a veces piensa Que yo pongo las cosas En las cajas En las bolsas Pero obviamente Si yo lo hiciera Lo hiciera más seguido Para hacer más videos Pero pues Como yo no lo hago Pues ahora siento Que tengo que esperarme A que encontrar cosas Y pues hoy Tuve muchísima suerte Que encontré varias cosas Les llegaron varias cosas A la persona que le compro Así que pues Pues que padrísimo Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos